Yo sé que no hay causas sin efecto como no existe el círculo perfecto ni un trayecto absolutamente recto. Yo sé que la bella luz de aquella estrella hace millones de años que en realidad no destella. Porque sé que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y sé que no es el sol el que gira alrededor del mundo. Yo sé que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Sé que hay animales invertebrados, animales amenazados y que hace miles de años anidaban reptiles alados en los acantilados. Yo sé que la sangre es roja, sé que la clorofila hace verde a la hoja, sé que la lluvia moja y que la injusticia enoja. Yo sé que las aves descienden de los dinosaurios, sé que nuestra piel se renueva casi a diario, sé que hay mercenarios, sicarios y actos humanitarios. Pero también sé que hay sucesos inexplicables y extraordinarios. Y ahora que estás aquí brillando frente a mí, yo sé, yo sé, yo sé que esto no puede ser. Yo sé, yo sé, yo sé que esto no puede ser, pero es... Yo sé que no hay efecto sin causa, que en su devenir el tiempo no tiene pausa, ni prisa, y que Venus es la primera estrella que en el cielo se divisa. Porque sé que la tierra es redonda aunque parezca plana y lisa, como la luna que para los griegos era Artemisa. Sé que del amor solo quedarán cenizas después de que la pasión se haga trizas, aunque no sé qué clase de magia se utiliza para provocar tu sonrisa. Pero también sé que el inconsciente es un río que fluye a contracorriente, que incomoda pero no miente, que el espacio está curvado y que sí, Dios juega a los dados y para peor a mejor con dados cargados. Que nadie sabe realmente a dónde se alojan físicamente los devaneos de la mente. ¿Qué son exactamente pasado, futuro y presente? ¿Soy la roca o soy la mano que la toca? La realidad se desenfoca y el universo de pronto se reduce a la distancia entre tu boca y mi boca. Y ahora que estás aquí, brillando frente a mí, yo sé, yo sé, yo sé que esto no puede ser. Y ahora que estás aquí, brillando frente a mí, yo sé, yo sé, yo sé que esto no puede ser. Si ningún camino lleva a ningún lugar, si todo es mentira y todo es verdad, ¿por qué dudar que es esta la oportunidad de abandonarse en el ahora? Y ahora que estás aquí, brillando frente a mí, yo sé, yo sé, yo sé que esto no puede ser. Pero es... Bueno, nos acompañan los chicos del monte toda esta mañana, después de hablar con ellos, pero este tema es hermosa canción, es el nombre también del disco que hicieron en el 2011 con canciones originales, invitados muy especiales. En un ratito les contamos. Gracias. Gracias. Gracias.